Entonces, bien Guadalajara aprovechando las falencias de San Luis en la salida, pero además ejecutando a la perfección el plan de juego. El gran cambio entre Gago y Paunovic es la contención. Jugaba con el Oso, que es un contención más clavado. Hoy pone a Guti ahí, sabiendo que es un jugador que va a hacer ese trabajo, porque ya se está acostumbrando incluso a meterse como central cuando es necesario. Y después, con la calidad que tiene, distribuye muy bien. Y ahora con un centro delantero fijo. Entonces, esas veo como diferencias generales. Un Guadalajara que empieza a tomar confianza, laterales que saben incorporar. Puso a Marín como centro delantero fijo. Sí, exactamente. Y los chavos, lo de Mateo Chávez es de verdad, te equivocas, pero te apoyo. Y continúas, y continúas. Le da continuidad. El hijo del tilón, porque la gente sepa quién es. Exactamente. Y el chavo lo está haciendo bien. Hoy proyectándose incluso con posibilidades de gol. Entonces, está gustando el Guadalajara, lo está haciendo bastante bien en el punto. Y en esa zona, ahí Atlético de San Luis se equivoca. Vitiño, si ya le habían sacado la amarilla a Chávez, ve por la segunda, ve y provoca algo. Ricardo Chávez, pues tampoco fue el hombre que subía tanto por derecha. Sanabria lo trajeron, pero como trapeador, sobre todo el tema de Mozo, cuando subía y partiendo. Bueno, Mozo es un buen jugador. Sí, bueno, y hoy dio un buen partido. Al final de cuentas, también le terminan cometiendo un penal. Los cambios no le salen a Gustavo Leal, porque cuando saca a Vitiño y a la Monch, y mete a Jurgen Dan, y termina metiendo también a Galdámez, desaparecidos también los dos completamente. Dan comete un penalti. Sí, y para mí era hasta de tarjeta roja, ya lo platicaremos con Felipe. De Chivas, en poco tiempo se ha notado la mejoría partido a partido, individual y colectivamente, defensivamente muy bien. Los conceptos, por ejemplo, para cerrar, de Mateo Chávez, que tiene 19 años, qué bien los maneja. Por derecha empezó con Sánchez, con el Chapo, después se puso a Pepe Castillo, hoy Mozo. O sea, ha generado competencia interna. En la lateral izquierda se desprendió del chicote. Pepe Castillo sufrió mucho en el partido anterior. Sí, y hoy pone a Mateo Chávez, un chavo de 19 años, es decir, juega con chavos formados ahí en Chivas. El medio campo, cuando Paunovic jugó con el Pocho Guzmán, el equipo llegó a la final. Cuando empezó a sacarlo en el segundo torneo de Paunovic, no sé por qué lo hacía, no jugaba con el Guti y con el Pocho, y el equipo, igual llegó a Liguilla, pero no funcionaba igual. Beltrán atraviesa un gran momento, y adelante... El Pocho es un jugador para ponerlo. Para mí sí, pero además es líder. Pero además es líder. Bien lo de Chivas, falta todavía mucho camino por recorrer, pero lo que ha mostrado hasta el momento, Chivas, creo que es del agrado. Yo agregaría dos cosas al excelente análisis de Paco, ¿no? La capacidad de Guti para ir, para instruir y para meterse. Como te dijo, se abría el pollo. Se viste muy bien en la transmisión, se la devuelves. Se iban los laterales. No, se iban los laterales. ¡No, qué celoso, José Ramón! No, se iban los laterales. Se abrió un poco el pollo, se metía el Guti, haciendo un trabajo defensivo. Y después, lo de Alvarado. Alvarado participa en todo. Alvarado es muy buen jugador. Es un jugador muy bueno, de verdad. Muy completo. Incluso tiene la edad, José Ramón, para... Porque acuérdense que cuando lo fuimos a buscar para Cruz Azul, era dueño del Manchester City junto con Santos. De ahí vino para acá. De regresar a Europa, hay que echarle el ojo al Alvarado, que está teniendo una gran campaña. Y además es un jugador 100% disciplinado y congruente dentro y fuera de la cancha. O sea, es obediente con el técnico, lo pongan donde lo pongan. Y rinde donde lo pongan. ¿No, Mario? Recibe la pelota donde la tiene que recibir, baja. Exacto. Y yo creo que es en este momento el mejor jugador que tiene Guadalajara, es este chico, el mejor. Y de los mejores mexicanos. Y haciendo un comentario más del Guti, ya en el PSV lo metían de defensa central. Hubo mucho tiempo que lo metieron de defensa central. Lo trabajaron muy bien en Holanda. Ahora qué bueno que ahora lo esté capitalizando, que esté jugando muy bien. Ya tomó el ritmo, la velocidad de Guadalajara. Es correcto. Tercera derrota consecutiva de Atlético de San Luis, Monterrey-Tigres-Guadalajara. Segunda victoria consecutiva de Chivas. Quizás si le encontramos el granito de frijol en la rosa Chiva, sería hoy que sus dos goles fueron de penal. Claro, provocados por jugados. Pero las jugadas que tuvo para meterlas, y por lo menos dos contraataques, no las terminaron de aprovechar. Y ahí es donde Chivas tiene que ser más certero y contundente. Dos penales que cobra el pocho, que no es fácil. Tiras uno, lo anotas. Sí, las tira como se quiera en el otro. Y los dos los tira. Perfecto, ¿eh? Nada de que sea lo panenca. No hay ningún frijolito negro con Chivas. ¿Jugaron bien? No, no, no. Los penales caen. Pero a ver, está bien caen, pero goles en jugadas de asociación es lo que tienen que aprovechar. Que podían haber terminado en gol. Podían haber terminado en goles. Agregar nada más los cambios, porque te habla de que le está dando bola a todos. Entra Lalo Torres, que ha tenido casi nula participación. Mete a los otra vez. O sea, a Yael. Hace cambios como para que el mensaje sea, vamos a generar competencia. En la medida que ustedes me demuestren, va a jugar el que mejor esté. O sea, Gago está haciéndolo bien. Gestionando bien. Está gestionando bien. Exacto. Se está encontrando en el fútbol mexicano bien, Gago. Sí, y cambios atinados. O sea, creo que está haciendo un gran trabajo, porque cuando ves jugar a Guadalajara así, te habla de convicción, que es el factor más importante. Y después de gestión, de manejar bien el vestidor y de que la atmósfera sea positiva para que el equipo se desenvuelva de acuerdo a sus fortalezas. Ahora, que no pase que Chivas pierda la siguiente jornada. Exacto. Y volvamos, porque yo no entiendo esa parte de que es que Chivas tiene que jugar con extranjeros. Nunca la he entendido. Y está claro, porque ya con Paunovic funcionaron, han funcionado en otras ocasiones, hoy funcionan también, no han ganado nada todavía, pero está utilizando... Estuvieron cerca de ganar. Pero Gago está utilizando las herramientas que tiene. Sí, claro. Porque Chivas tiene y ha tenido buenos planteles recientemente. Ha tenido buenos planteles. También hay que ponerlos a jugar. Es cierto que tienen más opciones los equipos como Tigres, como Monterrey. Perfecto, no hay ningún problema. Que puedes echar mano de grandes extranjeros. Lo mismo América, pero Chivas tiene que competir y Chivas tiene que aspirar a ganar. Chivas acaba de llegar a una final, ¿no? Sí. Hace dos torneos. Con Paunovic. Bueno, entonces, hay que darle tiempo a este proyecto de Gago, pero hay que entender que el futbolista mexicano, cuando le das confianza, funciona. Y responde. Nomás es el tema de Chícharo y JJ, que el vestidor siga unido, que esa atmósfera... Ese es un tema, Ricardo, porque tú lo ves en el festejo del grupo, en el festejo de cuando hacen gol, el grupo está muy unido. Exacto. Van todos a festejar que lo del Chícharo con Macías... Ahí si no sea el negrito en el arroz. Exactamente. Pero yo no creo que el Chícharo tenga celos demasiado. No, 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 pero son dos jugadores, uno con una trayectoria extraordinaria, como es el Chícharo, que tendrá que poner de su parte también, y que el técnico sepa gestionar, y JJ, que sabemos que... Bueno, más bien no sabemos. No sabemos qué ha pasado con él, porque empezó a jugar, a jugar, a jugar, y de repente desapareció estos últimos dos partidos, y no ha salido ninguna comunicación, ¿no? Parece que está ligeramente lesionado. Uf, pues es que viene de un año y medio prácticamente de ligamento. Gracias a la muscular. Y ahora... Tiene una carga muscular. Ojalá. Y es momento de apoyo Briseño para aprovechar esta situación, entendiendo que va a estar fuera de cinco a seis semanas el Tiba Sepúlveda, ¿no? Para afianzarse y decirle al técnico... Bueno, el Tiba Sepúlveda, ¿sabes quién lo echó? ¿De qué? No, 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 fue accidental. Chávez. Fue accidental. Ah, bueno, bueno. Chávez lo echó. Fue accidental, fue accidental. Pero hoy jugaron bien, ¿eh? Hoy se complementaron bien Chiquete Orozco, el Pollo... Hoy defensivamente Chivas, ¿no le dio un cabezazo a Tiba? Chávez chocaron. Sí, 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 claro. Pero ¿por qué defensivamente hoy bien Chivas? Porque hoy no dejó asociarse a San Luis en el último tercio del terreno de juego. Le cerró todos los circuitos, por fuera y por dentro. El Pollo Briseño es el claro ejemplo de que cuando conoces tus fortalezas y conoces tus debilidades, con esa mentalidad te alcanza para nivelar tus debilidades, para sacarlas adelante. Sus cualidades no son maravillosas, pero... Se parte el alma. Se parte el alma, lucha, es líder. Tiene buen juego aéreo, defensivo, ofensivo. Le grita a sus compañeros. Exacto. Bueno, de acuerdo. Mario, ¿tienes preparadas algunas jugadas, no? Sí, lo que están diciendo todos ustedes, lo quiero más o menos plasmar aquí, lo que es la recuperación de la pelota de dos equipos dinámicos. Este, por ejemplo, lo que quiere hacer San Luis. Para eso está la dinámica. Esto, por ejemplo, que están haciendo los jugadores, ya hay superioridad numérica. Es el objetivo principal de la presión, de la recuperación y, sobre todo, de la salida con pelota dominada. Esto es lo que no hizo San Luis y no lo pudo hilvanar. Ahora, vean esto de Guadalajara. La recuperación de la pelota a máxima velocidad. Otra vez, superioridad numérica. Si la deja seguir, mi compañero, vamos a ver cómo tres contra dos jugadores. No es posible que haya dejado ir esta oportunidad. Esta era una oportunidad de gol clarísima. Están los que decíamos, el granito del arroz. La toma de decisiones ahí es importante. Es correcto. O sea, Chivas recupera muy rápido la pelota. Sí. Sale jugando la pelota. San Luis también, pero la pierde. Y eso le va a alcanzar a Chivas con los jugadores que tiene hasta donde ellos llegan. Agregar algo rápidamente. Que se recupere Unai Bilbao ya. Sí, es clave en el equipo de San Luis. Es vital. Si van a seguir saliendo o intentando salir jugando desde atrás, necesitas mayor capacidad, calidad y trabajo para seguir haciendo eso porque es un riesgo brutal. También, Ricardo, me parece que... Háblame del mejor defensor central que haya en el mundo. Tú no puedes exagerar o intentar salir jugando. No, Rudiger. Sí, no importa. No lo puedes. No lo diga el que quieras. Salir jugando de todas, todas. Hoy con la nueva regla que puede salir desde el área chica, que es una opción, no una obligación, pareciera que en el caso de San Luis es obligatorio salir jugando. Y aquí lo dijo el técnico a mitad de semana. Vamos a seguir intentando salir. Ok, sigue intentando salir. Pero hay equipos que lo hacen muy bien. Vas a perder. Claro, pero... Pero te terminan. Pero tarde o temprano te equivocas, José Ramón. Y perdié que el momento que lo tienes que utilizar como un recurso, despejar la pelota. La pelota el rival la tiene a 10 metros de la portería. De acuerdo, de Manuel Lapuente. Manuel Lapuente era uno de ellos, sí. Manuel Lapuente. Sacas el equipo. Claro. Medio campo. Tiras largo. Tiras en la Peláez, Peláez se la baja. Hoy lo hace Ancelotti muy bien. Como recurso. Lo hace Guardiola muy bien. Pero sí, claro, la pelota está lejos de tu portería. Y la puedes recuperar ahí, en el medio campo, en tres cuartos. Inclusive hay equipos que el portero toca hacia el centro, le devuelven y toca hacia el lateral. Pero no de todas las colas. Le devuelven, vuelve a tocar para allá. Es lo bonito del fútbol. Lapuente, por ejemplo, es enemigo de eso. Lapuente lo hacía como recurso. Y cada técnico tiene su... Pero Lapuente lo llevó a hacer. Sí, bueno, cuando es necesario hay que hacerlo, José Ramón. No, no. O sea, Lapuente lo que dice Ricardo es que Lapuente lo hacía por sistema de salir jugando hacia atrás. Sí. Manuel Lapuente prefería tirar la larga y buscar ganar el rebote. Aunque también salía jugando en corto. Claro, cuando no te presionan. No todos los equipos son el Manchester City. Hay que entenderlo porque no tienen esa calidad de jugadores. Yo hablaba del Real Madrid no doble del City. No, pero yo hablaba porque a Guardiola le gusta eso. Le gusta eso. A Giordi le gusta eso también. ¿Y quién tiene la verdad en el fútbol? La verdad termina siendo quien ejecute mejor su plan de juego. Eso es lo bonito del fútbol. Que indomine mejor su estilo, esa es la verdad. Hay diferentes formas de lograr el éxito. Y también con qué jugadores cuentas. Claro. Con qué jugadores cuentas para... Y la clase de jugadores que tienes. Bueno, muy bien. Entonces, gana Chivas, colocan ocho puntos a tres de los líderes. No, sí, sube a... Sí, sí, tenía cinco, subía ocho. Se mete ahí atrás, quinto o sexto lugar por ahí. Sí, once América, once Monterrey, once Tigres. Sí, ¿no? A tres de ellos. A tres de ellos, sí. Y también está Cruz Azul ahí. Por eso, entonces... Cruz Azul y Puma también, mire ahí. José Ramón, para los que decían que esta es una liga de tres, que es América, Tigres y Monterrey y nada más. Pues lo han dicho muchos. Pero, ¿quién es? Ahí lo tienes a tu lado. ¿Cómo estás, Paco? Si ayer te lo dije. ¿Qué me dijiste tú? Que esta liga es... Son tres equipos que están por lo menos dos peldaños arriba del resto. ¿Y Chivas? No, no. Ahí van a sumar. Pero al final... Por eso, al final vas a ver la ventaja que van a terminar sacando estos tres sobre el resto. ¿Viste ayer el partido de los dos peldaños? No, por favor. Sí, sí, sí. Pero bueno, dejó mucho que desear. Está bien, pero equipos tan buenos también se pueden anular. Sí, claro, claro. Se pueden anular. Pero para dos peldaños es mucho. No, sí, si hay dos peldaños. No, no. No, sí. Económicamente, sí. A ver. Pero ya en la cancha, ya en la cancha, no se nota. Si el campeón no sale de estos tres, es sorpresa. Tragedia. Es sorpresa, ¿no? No, no es tragedia. Es el fútbol está en sorpresa. Bueno, pero es sorpresa. El campeón no sale de esos tres. Es sorpresivo. En cantidad y calidad, es sorpresivo. Si veo un paso arriba a esos dos equipos. ¿Presenta que renuncia por escrito? ¿Cómo? A picante, digo. Mejor presento es mejor, diga que no me quiere. No, no, no. Si marcan diferencia, pero no dos peldaños, ni es que sea una liga de tres. No, es una liga de varios, con tres muy poderosos. Muy competitiva. Una liga muy competitiva, lo hemos dicho siempre. Se está haciendo una liga de tres. Ojalá llegue Cruz Azul ahí y otros más.